A pesar de que hemos visto varias veces a Angélique Boyer y Sebastián Rulli actuando en un mismo melodrama, no quiere decir que ambos ganen la misma cantidad de dinero, pues al parecer la protagonista de Teresa se lleva más lana a casa que el galán de telenovelas. ¿Qué significa esto? La parejita más querida del espectáculo ha sido todo un éxito fuera y frente a las pantallas. Incluso cabe mencionar que cada quien inició su carrera a la par con tan solo cuatro años de diferencia y esto probablemente provoque que una gane más que el otro. Prueba de esto fue en el melodrama Vencer el pasado, pues investigaciones apuntan a que la actriz se llevaba un cheque de una cantidad de 47 mil dólares cada mes, mientras que Sebastián Rulli ganaba 38 mil 500 dólares, una diferencia exacta de 8 mil 500 dólares. Es evidente que el carisma, el trabajo de interpretación y la popularidad que tiene Angie la han posicionado a ser una de las actrices mejores pagadas de la cadena de Televisa, pues en cada proyecto que ha estado, el rating se eleva hasta las nubes. Prueba de esto son los seguidores que tienen Instagram, que son un total de más de 14 millones, mientras que Rulli presume de únicamente 12 millones. Otra telenovela en la que probablemente Angelique se haya llevado el sueldo más elevado entre ella y su pareja pudo haber sido Teresa, pues aunque la gran parte de la trama se trató de la relación que Teresa sostuvo con el profesor de la barrera, la hembra mala se llevó 50 mil dólares, es decir, un millón de dólares o más mensual. ¿No te parece una exageración? Muchos probablemente pensaban que el que cargaría la cartera más pesada sería el guapo argentino, aunque si hablamos de fortuna, él las tiene de ganar, pues según Celebrity Network cuenta con 20 millones de dólares como patrimonio, a diferencia de Boyer, quien según el Heraldo de México tiene 6 millones de dólares. Lo bueno es que este par se da una vida de lujo, sin importar quién gane más o gane menos, y se ha evidenciado las veces que los hemos visto ir de shopping juntos, pues nos salen de las mejores tiendas. ¿Y tú? ¿Ya sabías del sueldo que recibe Angelique Boyer a diferencia de Sebastián? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.